La alerta naranja por crisis de agua potable continúa vigente y para palearla, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, inauguró un nuevo pozo en San Salvador, con el fin de mejorar la distribución en el sector de los planes de renderos y en el municipio de Panchimalco. La primera vez, más de 12.000 personas de la zona sur de Panchimalco, San Isidro, Las Crucitas, Troncones, Azacualpa y Amayón van a tener agua potable. El presidente de ANDA, Marco Fortín, aseguró que el pozo marcará un antes y un después, pero ese no es el único proyecto en esta zona. Esto nos lleva ahora a tener que cambiar tuberías, porque los diámetros de tubería que hay son muy antiguos, son muy pequeños y no logran transportar la cantidad de agua necesaria para la demanda que tenemos ahora. La ministra de Medio Ambiente, Lina Pol, aseguró que con el proyecto se beneficiarán cientos de familias, pero hizo un llamado a la población. Vamos a tomar medidas para el ahorro del agua, eso en cuanto resolvamos esta problemática urgente nos vamos a ir con todo y contra todos los que no quieran hacer las cosas bien. A pesar que la alerta naranja por la crisis de agua potable continúa vigente, el director de Protección Civil, Jorge Meléndez, aseguró que el panorama está cambiando. Cada vez es menor la necesidad, porque ANDA ha estado ya activando una serie de pozos que permiten que la distribución de agua, incluso vía tubería, ya sea más constante. La crisis tiene a la autónoma en alerta y espera que la Asamblea Legislativa ratifique un préstamo por 64 millones de dólares para mejorar la planta potabilizadora Las Pavas en La Libertad, con la que se espera solventar los problemas en el área metropolitana de San Salvador. Con imágenes de Manuel Velásquez, este es un reporte de Pamela Valladares.